Hola, bienvenidos a Cuky TV Informa. El domingo, todas las agrupaciones que conforman Unidad Nacional en Montevideo realizaron una multitudinaria caravana que partió desde la Rambla y Jackson y recorrió varios barrios de Montevideo. Miles de personas se sumaron a esta y compartieron su entusiasmo con todos los montevideanos que lo veían pasar. La caravana, que duró más de dos horas, culminó con un concurrido acto en Kibón. Luis Alberto Lacalle agradeció el esfuerzo de todas las agrupaciones y en su discurso dijo que era el final de un tiempo viejo y el comienzo de una nueva. La primera sensación, primer sentimiento que aflora a nuestros labios en esta oportunidad es el agradecimiento a las agrupaciones que son las verdaderas dueñas de este éxito. Lo que pudo haber sido, y me refiero a este gobierno, el inicio de un tiempo nuevo porque estaba todo dado para ello, se quedó sin alma, se quedó sin conducción, se quedó sin sentido de para qué había ganado el poder y cuando lo ejerció muchas veces lo hizo a contrapelo de los valores esenciales del país. No dejes de visitarnos en www.lacalle.com.uy y seguís sumándote a nuestra campaña. Lo que hagamos, cuenta. No dejes de visitarnos en www.lacalle.com.uy No dejes de visitarnos en www.lacalle.com.uy No dejes de visitarnos en www.lacalle.com.uy ¡Gracias!